Se le salió la prótesis a Gina Calderón y también se le infectó Gina Calderón tuvo que entrar a cirugía de emergencia debido a que su glúteo izquierdo se infectó Gina a través de sus redes sociales se mostró muy triste con lo sucedido y reveló que ahora quedará por un tiempo sin una prótesis en los glúteos Por su parte los internautas piensan que se debe a un castigo divino por hablar mal de otras influencers y hay quienes afirman que es porque Gina nunca se cuida en sus cirugías estéticas ¿Tú qué opinas? Estoy nuevamente en la clínica, ya voy a ingresar a cirugía ahorita a las 11 y media Se tapó el tren de la nalga izquierda, eso hizo que el líquido empezara a salir por la incisión por donde está la herida, pues por donde sutura y esa herida tiene que mantener seca porque esa zona es humedad o si no como es carne y está amarrada con músculos se va a abrir se abrió la nalga izquierda, no mal, doctor, hicimos de todo pero la prótesis se salió y se infectó porque apenas salía el aire, al ambiente, se infecta Me van a retirar la prótesis izquierda y me van a quedar quedarme dos meses con la prótesis derecha y con la izquierda o sea, con una nalga así y otra y para mí no va a ser fácil tener una nalga así y otra